Ultima navalazos a un campesino en la Sierra Sur de Oaxaca, él es Juan C.N. de 50 años de edad, fue asesinado con disparos de arma de fuego en Santa María Sanatepec, región de la Sierra Sur. El homicidio doloso ocurrió al filo de las 6.30 del pasado 5 de noviembre sobre la calle Escuadrón del barrio La Buraya. La víctima presentaba impactos de arma de fuego en la cabeza y fue ultimado cerca de su homicidio sobre la calle Revolución del mismo barrio. Ya saben, autoridades afordonaron la zona, él se hizo levantamiento de cadáver y no pasó absolutamente nada.